Padre que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo así en la tierra como en el cielo Dijo una voz popular que allá en Andalucía, en España un hombre escuchaba durante la noche un gemido que provenía desde muy lejos algo sobrenatural como de pena, de dolor como anunciando una muerte sobresaltado aquel hombre salió a la calle a buscar de dónde provenía ese gemido y luego de muchísimo caminar en esa dirección se encontró con un hombre que estaba tristemente colgado y clavado en una cruz sorprendido y dolorido salió corriendo a buscar una escalera para subir a la cruz y así poder desenclavarlo e intentar bajar al nazareno de repente escucho una voz que le dijo no me toques con tus manos y bajarme no lo intentes háganse todos hermanos se los pido penitentes canten sin sangre en las manos el cantar de la tierra mía canten con amor de hermanos aunque yo aunque yo esté en agonía por eso siempre le pedimos con los ecos de aranjuez que en todas las primaveras cantemos como el pueblo andaluz aunque sea hoy aunque sea hoy la vez primera con la saeta al cantar al cristo de los gitanos siempre con sangre en las manos siempre por desenclavar cantar del pueblo andaluz cantar del pueblo andaluz que en todas las primaveras anda pidiendo escalera para subir a la cruz cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía cantar del pueblo andaluz que es la fe de mis mayores hoy no eres tú mi cantar no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero sino al que anduvo en la mar la lalalalalalalalalalalalalala Con los aetas al cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores Al Jesús de la agonía Que es la fe de mis mayores Hoy no eres tú mi cantar No puedo cantar Y ni quiero A ese Jesús del madero Sino al que anduvo en la mar En la mar En la mar En la mar No puedo cantar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!